El gobierno de Honduras lo acusa de una malversación de fondos de 47 millones de dólares. ¿Qué tendría que decir acerca de eso? Recibimos una orden de 7 hospitales y entregamos 7 hospitales. Ok, pero los hospitales móviles no están funcionando. ¿Usted los entregó funcionales, completos? A ver, exacto. Un valiente hondureño confrontó al guatemalteco Axel López, acusado de la estafa de la venta de los hospitales móviles en Honduras, quien se encontraba en una feria médica presentando los equipos médicos en la ciudad de Miami. Esto generó indignación de esta diputada, que critica la actuación del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia por la supuesta orden de captura que tiene este ciudadano y se pasea tranquilamente en los Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, eso muestra la inoperancia del Ministerio Público, por un lado. Por otro lado, la impunidad a flor de piel y la, podríamos decir, la bofetada para el pueblo hondureño y para las miles de personas que han muerto por falta de estos hospitales. Definitivamente creemos que es un acto de cinismo y nos lamentamos mucho, pues, que este tipo de personas que realmente son verdaderos mercenarios internacionales gocen de, con toda tranquilidad de la libertad, a sabiendas de que han estafado no a un gobierno, sino a todo un pueblo. Ante esto, la doctora Ligia Ramos cuestiona cómo este presunto estafador se burla de la justicia hondureña y las autoridades por la falta de persecución penal que se muestra al ver a Axel López pasándose de manera tranquila en una feria científica en Miami, Estados Unidos. El caso de Axel López realmente es una burla para la población hondureña porque es la persona estafadora con la que se firmaron los contratos para los hospitales móviles. Esa persona ya debería de tener un proceso de parte del Estado de Honduras por haber hecho esa venta y por haber entregado lo que entregó. Me extraña mucho si supuestamente había ya orden de captura por el Interpol supuestamente, de que esté precisamente en un evento donde hay venta de todo lo que es instrumentos y cosas médicas en un congreso en Miami, que él esté todavía ejerciendo las estafas que nos hizo a Honduras. A Axel López se le supone responsable del delito de fraude de prejuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras por lo que las autoridades solicitan a la Interpol la captura inmediata de este ciudadano. Con cámaras y edición de Ardol López para el Centro de Noticias, Roberto Molina. Hay un beso, exacto. Entonces, ahí no estoy faltando el respeto a la señora, si solo quiero que me respondan.